¡Vámonos a una clasificatoria! ¿Qué nivel eres, José? Diamante 1, apunto para pasar al diamante 2 ¡Uy, chala! Pues entonces vas a bajar ¿No hay pedos si bajas? Es un picho juego, ni que fuera que... Además, ya subí Ok, bueno, entonces vamos a darle... ¡Denle! ¿Ele de ahí? Sí, aquí cualquier cosa lo hablan por aquí Ok Viene gente, pero Venus a la par ¡Pilas, eh! Son dos escuadras ¡Hijo no! ¡Uy, le gané! ¡Le gané, le gané, le gané! Le di un madrazo, pero... ¡Góntame, ya voy para allá, eh! ¿Dónde estás? ¡Ven a lo que hay por acá! ¡Ven a lo que hay por acá! ¡Uy, chala! No, pelas No tengo nada ¿Ya bajaron alguien? ¡Tú cuidado con la mina! Dejaron una mina ahí, güey ¿Y ahora de qué? ¿Sabes qué? Voy a pelar del lado izquierdo por la casa roja Porque no tengo nada Aquí ve mi campo Creo que ya se azufaron por el lado derecho Ah, sí, ahí están del lado derecho ¡Uy! ¡Estoy aún aquí, auxilio! Ya voy a venir Ahí estoy, sí Ah, ya agarré el más, ya agarré el más Voy por él ¡Vin a llegar! ¡Qué bien! Está abajo, está abajo Hijo, ya bajaron a Lily Avísenme que les bajaron A ver, aguante ¿A dónde? ¿Dónde estás? ¡Para con Kevin! ¡Para mal! Se me quiere la guiar esta cosa A mí ya me está guiando el de él A mí también Voy para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la... Está dentro ¡Aquí mismo! ¡Ayúdame, Kevin! ¡Ayúdame! ¿Quién nos sigue vivo? ¡Ay! ¡No! ¡No lo puede ser! Si no vamos a tener que contratar a Atresak para que nos ayude Atresak ¡Es un dios! ¿De qué la supone un dios? La neta juega pero perroncísimo ¡Eche preciso! ¡Pero lo preocupa! Yo le enseñé pero a mí se me olvidó ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! A ver, vamos a... ¿Escuchas algo? No No ¡Ah! ¡Gente, Alona! ¡Gente! ¡No le bajé! 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 ¡Dámas dispara! ¡No! ¡No! No, no puede ser ¿Qué se me está dañando? ¡Leona! ¡Tengo una de gemas muy tocadas! ¡De todo, no más está ahí! ¡Dónde está la tiro! ¡Ya vi el del lado derecho! ¡Bien! ¡Buena! ¡Sí se bajaron el otro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No la puedo poner! ¡No la puedo poner! ¡No! ¡Nomás! Ya tengo... ¿Dónde cajeron ellos? ¿Atrás? O en la casa donde voy Creo que en esa casa Pero está ahí Ajá ¿Aquí? Ah, sí, aquí están ¿Quién me ayuda? ¿Quién está conmigo? Yo no las tengo de... Larga Yo tengo de corta, pero... ¡Uy! ¡Dale! 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 ¡Entrás! ¡Entrás! ¿Lo bajaste? Ya Aguas que vienen sus compas ¡Uy! Espera, me dejo la... La... Vector aquí Ok Estoy en la isla Sí, está atascado en la isla Espérame que hay gente aquí, ¿no? ¿Dónde? Sí, hay una... Pero hay una acá arriba, ¿no? Sí ¿Dónde, dónde? Nos subimos, nos subimos, nos subimos No lo veo ¿Nos subimos para arriba o qué? No lo veo ¿Hay nadie? Ahí está contigo, Luna Ah, no, es... Es este... Yo no puedo pasar de ahí Es tu mascota ¿Entonces? Están en el aire Están en el agua ¿En el aire? ¿En el árbol? No, en el puente del agua Bueno, no te ibas Se morió... Se morió directo, nada más quedaba ahí Por lo mientras Tenemos gente aquí arriba ¡Hijo! Bajadonos Ayúdanos, ayúdanos Voy ¿Ya lo bajaste? Voy Bajadonos Morale Que me venga a ayudar, porfa Este es el apoyo moral Aquí estamos ¿El otro está arriba? No sé Es este, Kevin, el que mataste No Yo no lo maté No lo maté Dily Ok ¿En el de la izquierda, no? Sí Arriba Arriba ¡Ah, atrás de arriba! ¿Dónde viene? ¿Dónde está? ¿Lo tumbaron? No ¿Está en la carretera? En la barda, sí Bueno, pues tiene que venir No sé un frasquen ¿Lo matamos aquí o algo? Sí ¿Ya viene o qué? No No se dejó A lo mejor está rodeando de ustedes Ahí, vénganse Lo más seguro es que esté rodeando Acá ven ¿Del lado derecho, Kevin? Ay, ay, ay ¿En la pared, verdad? Sí ¿Se tumbó, Kevin? Pero le di una de 100 ¿Te alcanzan a ayudar? Sí ¿Y sus compas? No voy a sus compas Acuérdate, Kevin No estás de este lado, ¿no? ¿Qué pasa si fueron para abajo, no? Voy atrás, atrás Me di de 83 Voy por ti ¿Se murió o qué? Sí ¿Por qué? ¿Lo pararon al güey ese? No, hombre, otra vez Debajo No, de arriba Por dos lados Híjoles Y las telas A mí ten granadas hacia afuera Pero te voy a saquear Yo no tengo No, güey Bien, ¿estás afuera? Se acercate, se acercate Ahí se va Alondra, brícale A ver Vete, quita ¿Sabes qué? Vamos a explotar y vámonos hacia abajo, rápido Viene uno Viene uno Los otros están arriba Ya lo vi No, sin entrar No mames Mira, levanto la mira ¿Están en la casita? Viene el frío, vete Ahí está, ya van ¿Y su compa? Va corriendo ahí en base A la tira Está la tira esa Pero el otro Los dos van No, es uno No, sí se mató uno Yo me he hecho uno No me he hecho uno Se quedaron dos ¿Sabes qué? Déjame ver si lo adelanto ¿Vas correteándolo? Sí Ok, hay gente abajo Híjoles Hay que irnos con él A ver si no la No, hay gente abajo Tenemos que rodear ¿Dónde va él? Ya no lo veo Yo creo que eso fue atrás de nosotros Ajá Vente, vente, vente Sí, puede ser Porque como hay gente ¿Cuántas paredes tienes? Ninguna ¿Tú? Dos Todavía no Aguántala Vamos a salir A ver la casita Dame Toma Déjame cambiar el asma Porque esto no está levantando ¿Lo ves fuera de zona? Que venga No No sé, güey Si se peló chingón ¿Me estamos? Se huyó en la casa Y ya no lo vi Ah, acá viene, acá viene ¿Dónde? Ah, ya lo vi ¿Lo tombaste? No Pero le bajé de 135 o algo así Bien, yo pongo la segunda ¿Lo ves? Y está adentro ¿Lo suben? No, acá está Se subió Va ¿Me ayudas? Sí Acá Quiere hacer templos, mi madre No Dale, dale Bien Me puso el pinche escudo Perro La gana es bros Este ¿Quién es? Sí Rápido, rápido, rápido No, vámonos Bien Vente, vente, vente ¿Están disparando? Sí, claro Sí ¿Dónde? Ah, ya de atrás Hijo de su pincha No Estoy corriendo No te detengas Vente, vente, vente ¿Dónde, vente? Es que no me alcancé a curar No me alcancé a curar No te detengas a curar No te detengas a curar